Verónica Alcocer, esposa de Petro, está en el ojo del huracán. ¿Qué pasó esta vez? Hijos de la lidera espiritual de la primera dama obtuvieron puestos gubernamentales sin suficiente experiencia, según denuncian. La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, generó controversia en las redes sociales debido a sus recientes declaraciones sobre sus creencias religiosas. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Alcocer expresó con orgullo su fe y respeto por la diversidad religiosa. Pero las críticas no tardaron en surgir apuntando hacia las denuncias de contrataciones para sus amigos. En sus propias palabras, Alcocer manifestó, Soy mujer de fe, una creyente orgullosa de serlo. Respeto al derecho de todos a elegir su creencia religiosa y también respeto a quienes no creen en un ser superior. Para mí, Dios y la Virgen de la Milagrosa son mi guía y fortaleza. Nadie debe ser perseguido por creer. Sin embargo, muchos cuestionaron sus acciones más allá de sus creencias personales. Este mensaje fue una respuesta directa luego de que salieron a la luz las conexiones de Verónica Alcocer con Georgina Holman, líder espiritual vinculada a una organización religiosa en Cincelejo, Sucre. Se reveló que la mujer es la madre de Álvaro González Holman y Luis González Holman, los cuales fueron designados en cargos gubernamentales a pesar de sus problemas en las hojas de vida y su falta de experiencia relevante para los roles asignados, según reveló la EPM. Álvaro fue nombrado consejero de reconciliación en noviembre, a pesar de que fue declarado insubsistente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por malos manejos de recursos. Aunque Petro inicialmente ordenó su destitución, la influencia de Georgina sobre Verónica prevaleció, según la denuncia, y Álvaro González fue ubicado en la Casa de Nariño como consejero presidencial de reconciliación. Por otro lado, Luis González fue designado director de ProColombia en Barranquilla, la organización encargada de promover el turismo y la inversión extranjera en el país, a pesar de que cuenta con problemas en su estudio de seguridad. Otra contratación relacionada con ProColombia es Artesanía de Colombia, actualmente liderado por Adriana Mejía, que también es señalada por ser una amiga cercana de la primera dama. Estos nombramientos generaron comparaciones con otras situaciones de nepotismo en el gobierno. Un video publicado por InformateMás, un medio de comunicación del Frente Noro-Oriental de Guerra, en febrero de 2023, destacó las denuncias del nepotismo en los nombramientos de Concha Baracaldo y Eva Ferrer. La publicación en Facebook que vincula al Ejército Nacional de Liberación ELN con críticas a Gustavo Petro y su esposa había alcanzado más de 50.000 visualizaciones. Señalaron que el nombramiento de Eva Ferrer como consejera presidencial para la reconciliación nacional. Ferrer, amiga cercana de Alcocer y española de nacimiento, fue asesora de imagen durante la campaña presidencial de Petro. Su nacionalización express sin cumplir el requisito de residir en Colombia durante dos años también llamó la atención. Es importante señalar que, según conceptos 015-491 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la primera dama no está facultada para realizar contrataciones o supervisar personal en la administración pública. El papel que cumple la primera dama es meramente particular frente a la administración pública. Con ello, no está facultada para realizar algún tipo de contratación, supervisión o manejo de personal, ya que, como se dispuso en la jurisprudencia citada, en su calidad de cónyuge del alcalde de un municipio por acompañarlo en el desempeño de tareas protocolarias o tener iniciativa en materia de asistencia social, en labores de beneficencia pública o en actividades análogas, dice el concepto. Estas denuncias llevaron a que los internautas sugirieran que Verónica Alcocer usa su posición como esposa del presidente para favorecer a amigos y conocidos con contratos gubernamentales. Excelente que no sea religiosa, nadie le está criticando eso. Aquí lo que estamos criticando es ese nepotismo descarado. No robar es uno de los pecados capitales. Creo que nadie te persigue por tus creencias. Son muy respetables. Lo que se censura es el nepotismo y la falta de coherencia. Andale puesto y pagale con la plata de todos los colombianos a los hijos de la señora que te ayuda con tu fe. Es diferente. Usted no es perseguida por querer, es perseguida por corrupta. El nepotismo también es corrupción. Fueron algunos de los comentarios que recibió Alcocer en X.